Morena le falló al presidente Andrés Manuel López Obrador Y regresamos aquí a su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y esta es la editorial Morena le falló al presidente Esta elección demuestra la debilidad que tiene Morena y la fuerte confrontación que hay al interior Es un presagio de lo que puede pasar en términos electorales en un futuro Si esto no se arregla desde el interior y si no se establecen reglas claras en las que los grupos que integran Morena puedan participar y tengan certeza de que puedan obtener espacios en el partido Esto lo dijo Gustavo López Montiel Profesor de Ciencias Políticas en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en una entrevista que le hicieron a razón de las elecciones de consejeros de Morena Los conflictos internos en Morena no empezaron con esta elección de consejeros Tampoco fueron motivados por la elección de candidatos en el 2021 Tampoco lo fue con la llegada de los grandes políticos con sus abultadas carteras y sus innumerables estructuras políticas en el año 2018 Tampoco lo fue en la elección anterior o en su fundación Los conflictos internos en Morena existen desde que existe la izquierda en México Siempre peleando construyendo conflictos entre los puros y los impuros Los de sangre sucia por no ser hijos de comunistas o socialistas contra el heredero legítimo y con derecho a todo por ser el hijo del papá o de la mamá o nieto del abuelo Así hoy, muchos son delegados, diputados, senadores funcionarios públicos, directivos y dirigentes porque en las izquierdas también importa ser hijo de mamá o papá de lo contrario, eres de los de sangre sucia A mediados del año 2016 por un llamado que hizo el padre Alejandro Solalinde a través de sus redes sociales para todo el país llegamos a Morena muchos integrantes de movimientos sociales y derechos humanos para sumarnos a los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador para sacar al PRI del poder Lo cierto es que a la mayoría nos generaba mucho ruido sumarnos en esos momentos a un partido político pues sin necesidad de un líder o partido político las luchas sociales y los movimientos que encabezábamos o acompañábamos nos permitían tener una fuerte representatividad que nos permitía tener una muy fuerte incidencia por encima de los presidentes de partido o dirigentes políticos y nuestra presencia mediática era mayor y con mayor mejor penetración en la sociedad que de cualquier político de partido pues en México ser parte de cualquier fuerza política en lugar de sumar resta credibilidad, imparcialidad e incluso fuerza social sin embargo después de tanto insistirnos decidimos sumarnos a Morena con dos objetivos hacer que AMLO fuera presidente y acompañarlo en el poder como representantes electos o como funcionarios políticos con proyectos concretos que dignificaran los derechos humanos en el país, estado y municipio reconstruyendo el tejido social tan descompuesto que estaban dejando los gobiernos del PRI y del PAN desde el día 1 que llegaron activistas y defensoras y defensores de derechos humanos a Morena en todo el país buscaron y buscamos ganarnos un lugar algunos en el Comité Ejecutivo Nacional otros en los comités estatales también en las coordinaciones estatales y distritales todas y todos aportando conocimientos tiempo, esfuerzo e incluso dinero pero también desde el día 1 fueron y fuimos víctimas de discriminación por no ser hijos de la izquierda o por no ser desde adolescentes de formación comunista socialista, etc. es y era pecado haber sido funcionario o haber pertenecido a cualquier otro partido que no fuera el PRD a pesar de eso la mayoría decidió seguir trabajando para algunos como yo terminó siendo una actividad de tiempo completo por los encargos que se nos hacían y todo sin cobrar un solo peso en todos los casos existía claridad de que se trataba de un intercambio hacemos las actividades de partido sin cobrar pero tú me das la posición política electoral acordada eran acuerdos cantados y claros pero no se podía decir abiertamente porque para los fundadores de Morena era pecado decir que querías una posición porque como dice AMLO no estamos por los puestos pero entonces ser presidente, diputado, funcionario no es un puesto si no lo queremos entonces se los dejamos a quién a los priistas, a los panistas, a los perredistas finalmente en el 2018 al momento de las decisiones nos hicieron un lado argumentando que no contábamos con dinero para la campaña ojo nunca nos pagaron un sueldo y por no tener estructuras pagadas y los llamados históricos puros fundadores ideólogos honestos y otros objetivos que se auto imponían terminaron apoyando al priista al panista al perredista o multipartido en mi caso particular a mí me hicieron a un lado porque quien quien me tenía que apoyar terminó apoyando a quien fue diputado federal del distrito 11 en Puebla quien buscó reelegirse y ya no pudo porque lo metieron a la cárcel este personaje es un priista que presumía tener mucho dinero y una gran estructura electoral pero también un personaje con una muy mala reputación y aún así lo apoyaron ejemplos como el anterior se repitió en el 2018 a lo largo y ancho del país y volvió a suceder lo mismo en el 2021 con la elección intermedia y ahora en el 2022 con la elección de consejeros pero también está sucediendo en los nombramientos del personal de primer nivel de dirección administración etcétera en los diversos poderes del estado tanto federal estatal y municipal tolerando y premiando a priistas panistas perredistas neoliberales y corruptos dejando fuera a miles de militantes y simpatizantes de morena otorgándoles los peores puestos y bajo las órdenes de los neoliberales o de plano bloqueando y obligándolos a tener que dedicarse a otras labores ajenas a la construcción de un mejor país en su mayoría con todas las carencias pues entregaron años atrás todo el movimiento y al partido porque creían en ese sueño y viviendo desde muy lejos y viendo desde muy lejos como el antiamlo destroza desde adentro el gobierno la visión de un nuevo México mientras mantiene sus privilegios como flamante funcionario público dentro de la 4T antes priista antes panista cuando quien tendría que vivir hoy una vida desahogada estable y cómoda es el militante o simpatizante de morena y no solo por simpatía sino porque la mayoría de morena tiene niveles académicos superiores mejor experiencia y principios éticos mayores que los funcionarios públicos del PRIAN falló la dirigencia pues sus decisiones están motivando que la militancia simpatizantes y de electores estén cada vez más molestos enojados y se sientan traicionados pues figuras locales estatales o nacionales traicionaron a su gente y están empoderando a los neomorenos abriéndoles la puerta a indeseables nosotros los activistas también fallamos pues debimos exigir respetar a nuestros esfuerzos por encima de los perversos los llamados fundadores y los de sangre pura de la izquierda siguen fallando pues hoy siguen utilizando el 100% de su tiempo en grillas pleitos y conflictos en lugar de dedicarse a ser partido construir estructuras profundizar una ideología institucionalizar al partido generar alianzas pues nos bloquearon dejando pasar a los más malos y que hoy ocupan los mejores puestos esos mismos de los que hoy se quejaron pero que estuvieron en su momento aplaudiéndolos hasta que fueron despedidos degradados y perseguidos y por eso insisto quien les falló hoy al presidente fue Morena pues ya lo él ya hizo lo suyo AMLO ya es presidente es el presidente con los positivos más altos en la historia de México nosotros no hemos hecho nada para convertir esos positivos en empoderar e institucionalizar la 4T por eso hoy hay poderosos que buscan romper a Morena para quedarse con las sobras y hacer de este partido su caja